Esta es nuestra bandeja de entrada. En primer lugar nos guía o nos muestra una especie de tutorial. Una de las novedades recientes que Gmail ha habilitado Google Meet, que era un servicio privado y pago, ahora ya está habilitado en forma gratuita para todos. El correo electrónico es un medio de comunicación formal, normalmente de uso formal y laboral. Es una herramienta muy, muy útil. La bandeja de entrada principal nos va a mostrar guías y tutoriales de distinto tipo. Podemos personalizar nuestras carpetas de bandeja de entrada, cambiar nuestra imagen de perfil, importar nuestros contactos de correo electrónico como también de teléfonos móviles y obtener Gmail móvil es para poder utilizar el correo electrónico a través de nuestro teléfono celular. En este momento no lo voy a hacer. La pantalla principal de Gmail nos muestra un menú a la izquierda, el botón de redactar que es para crear un correo electrónico, una bandeja de recibidos, que es la bandeja principal donde nosotros vamos a poder visualizar los correos electrónicos que recibimos. Los mails destacados. Fíjense que al lado de cada correo electrónico nosotros podríamos señalar cuáles son los mails que a nosotros nos interesa tener a mano. Al hacer un clic y activar la estrellita, esta nos va a aparecer dentro de los mails destacados. También podríamos posponer la respuesta y que nos vuelva a aparecer este correo electrónico cuando yo realmente esté disponible a hacer. Por ejemplo, si soy docente y recibo un correo electrónico, estoy revisando el correo electrónico y veo un mail al que quiero responder en el transcurso de la semana, en el mail que he recibido y acá tenemos una especie de relojito. Hago un clic y nos va a permitir determinar cuándo queremos o hasta cuándo podemos postergar ver este mail. Por ejemplo, yo voy a poner para mañana a las 8 de la mañana. Entonces, como hoy es domingo, este correo electrónico me va a volver a aparecer en la pantalla principal mañana a las 8 de la mañana. Entonces, yo voy acá a pospuesto y está este mail que lo he puesto para mañana a las 6 de la mañana. Fíjense que acá me aparece que está 16 de junio. Hoy es 15 de junio del 2020 y está configurado para mostrar en la bandeja de entrada el día de mañana. Mensajes enviados, por supuesto, son los mails que vamos a enviar. Todos los mails que hayamos enviado van a estar en esta carpeta. Los bolladores, aquellos mails que hemos comenzado a escribir y que nos quedan guardados y que no lo hemos enviado, nos van a quedar en esta carpeta. Si nosotros hacemos un clic acá en más, así como hemos destacado los mails, también podemos señalar que son importantes y lo podemos etiquetar como importante. Seleccionamos el mail que queremos destacar como importante y vamos a ir acá a los tres puntos y vamos a señalar, marcar como importante. ¿Qué sucede con esta selección? Nos va a poner este mail entre los mails importantes. El chat también nos va a guardar todas las conversaciones que tengamos mediante el chat de Gmail. Podemos programar el envío de mail para una fecha y un horario determinado. Acá vamos a ver todos los mails. Bueno, la carpeta de todos son todos. Los spam es la carpeta donde van a llegar todas las publicidades y correos masivos o correos no deseados. La papelera vamos a encontrar todos los mails eliminados y categorías porque podemos ordenar los mails por distintas categorías. En este caso tenemos la categoría social para las redes sociales, las notificaciones, los foros, promociones. Son las que vienen por defecto, pero podríamos crear una etiqueta nueva si quisiéramos. Al lado derecho tenemos una herramienta también que es de Google y que también la vamos a ver, que es el calendario. Keep es otra herramienta que nos permite poder escribir tareas o notas para no olvidarnos de algún dato que estamos visualizando. Y tareas que, como la palabra nos dice, nos permite agregar tareas que debemos realizar y que debemos recordar. Vamos a escribir, vamos a poner enviar video, capacitación. Podemos agregar una fecha y hora. Esto va a ser mañana martes a las 17 horas. Aceptar. Puedo acceder. Mientras leo el correo electrónico, puedo acceder a tareas y ver cuáles son las tareas que debo realizar. Es como una subagenda, es como una especie de agenda dentro del correo electrónico. Para redactar un correo electrónico, vamos a poner acá, redactar. Voy a hacer clic acá para ampliar pantalla. Cuando vamos a escribir, una dirección de correo electrónico tiene sus partes, que lo voy a explicar. Tenemos tres espacios para agregar correo electrónico. Uno para, podríamos escribir la dirección acá, por ejemplo, podemos poner info arroba tecnología punto net punto ar. CC significa con copia. Podríamos poner otro correo electrónico para que le lleguen a dos personas en forma simultánea, este correo electrónico. Y que esa persona que recibe, vea también quiénes son los otros destinatarios a quienes se le ha enviado este correo. CCO es la opción que nosotros tenemos para enviar correo electrónico y ocultar quiénes son los otros destinatarios quienes reciben este mismo correo. Este correo con copia oculta, les recomiendo utilizar esta opción para ocultar los correos electrónicos de muchas personas a los que queremos enviarles un correo electrónico. Y que no queremos mostrar o que no queremos hacer público este dato, que es un dato personal. Asunto, bueno, es el motivo del mail. Y por supuesto tenemos el cuerpo del mail y todas estas herramientas que les sugiero que las explore y cualquier cosa las vemos en una reunión de internet. Cualquier duda, estoy a su disposición, pueden enviarme un mensaje de texto, un mensaje a través de WhatsApp.